Es el himno de todos los peruanos que radican en el mundo entero Nina Paucar y la promotora festival musical Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que yo no los quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo mentes que cumplir Ya volveré Sofro al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Sofro al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay mis hijos sé que pronto volveré No me juzgué No me juzgué, no lo dejé Y esta tristeza se acabará Ya volveré Michelle Alexander Susana Bamonte Y Margarita Morales A gozar 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 A gozar